Hola y bienvenidos. Yo me llamo Gisela Guerrero y soy entrenadora de salud en Churchill. En este video vamos a hablar acerca del ejercicio y el estrés y cómo nos afecta con la diabetes. Hay que recordar que la diabetes es controlada por tres cosas principales, el medicamento, la nutrición y el ejercicio. Vamos a hablar primero sobre el ejercicio y la diabetes. ¿Cuál es el cambio más grande que usted puede hacer para su salud? Es el empezar una rutina de ejercicio. No solamente es de hacer ejercicio un día, sino de crear una rutina que nos funcione y que la podamos mantener a largo plazo. Este ejercicio nos va a ayudar no solamente con la diabetes, pero también con otros aspectos de nuestra salud, incluyendo el reducir el riesgo de lesiones en los músculos. También se puede reducir el dolor en el cuerpo y nos puede ayudar a mantener saludable el corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué cantidad de ejercicio debemos de hacer? Esto lo dividimos en tres partes. Tenemos ejercicio de cardio o ejercicio aeróbico. Tenemos entrenamiento de fuerza y, por último, la flexibilidad. Aquí tenemos las recomendaciones. El ejercicio de cardio nos va a ayudar principalmente en el sistema del corazón y las arterias. Lo vamos a sentir principalmente si el corazón está latiendo más rápido y también si nuestra respiración es más profunda y más rápida. Si tenemos esas dos cosas, sabemos que el ejercicio que estamos haciendo es cardio. Algunos ejemplos son salir a caminar, a correr, a andar en bicicleta, la natación y también los deportes. Ejercicio de cardio se recomienda hacer 30 minutos, 5 días por semana. También se puede hacer 3 días, 50 minutos. También tenemos el entrenamiento de fuerza. Esto es principalmente ejercicio para nuestros músculos. Ahora, el entrenamiento de fuerza se puede usar para crear músculo grande. Tal vez, por lo regular, cuando pensamos en entrenamiento de fuerza de los músculos, en eso pensamos, en músculos grandes. Pero nosotros sabemos que es muy, muy importante que todos hagamos entrenamiento de fuerza. El mantener los músculos fuertes nos va a ayudar a poder hacer todo lo que necesitamos hacer en nuestro trabajo y en nuestros días en casa. Vamos a poder alzar las cosas con más facilidad. Vamos a poder estirarnos también. Y ya en la mayor edad, también nos va a ayudar a evitar el riesgo de lesiones en los músculos o caídas. Entonces, entrenamiento de fuerza, se recomienda que mínimo dos días por semana hagamos algo. Y también enfocarse en todos los músculos del cuerpo, especialmente los músculos más grandes. Por último, tenemos la flexibilidad. La flexibilidad es principalmente el estirar esos músculos, especialmente si los acabamos de trabajar con el entrenamiento de fuerza. Pero también es muy bueno enfocarse en la flexibilidad todos los días, en las mañanas y en las noches, para relajar los músculos que hemos ocupado todo el día. Bueno, cuando hablamos de la diabetes, el ejercicio funciona en el cuerpo como si fuera medicamento. O sea, ayuda a que el cuerpo ocupe el azúcar en la sangre como energía. Recuerden que esa energía, ¿verdad? Ese azúcar es energía. Entonces, entre más actividad tenemos, más la vamos a ocupar. Ahora, eso no significa que vamos a poder consumir más carbohidratos, demasiados. No necesariamente. Simplemente es una forma de que esa misma azúcar que ya consumimos en nuestras comidas pueda ir procesando en el cuerpo. Pero, igual como el medicamento, es importante recordar que solamente nos va a ayudar si es parte de una rutina, algo que estamos haciendo regularmente y a largo plazo. Si solamente llevamos una rutina por una semana o un mes y luego lo dejamos, nuestros niveles y nuestro cuerpo va a regresar a como funcionaba antes. Entonces, cuando empiecen a crear su rutina de ejercicio, asegúrense que sea una rutina realista, algo que en realidad puedan mantener y algo que les guste. Antes de ir a hacer ejercicio, se les recomienda hablar con su médico. Algunas personas tal vez van a tener limitaciones en qué ejercicios pueden hacer. Por ejemplo, si tiene problemas en las coyunturas, especialmente en los tobillos o en las rodillas, tal vez no vamos a poder hacer todo tipo de ejercicio, especialmente si es algo como correr o brincar, que da más presión a estas coyunturas. También si tienen neuropatía o que es igual a menos sensibilidad en las piernas o en los pies, puede que también tenga limitaciones. Ya que tenemos menos sensibilidad, el cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras con ejercicio muy forzoso. Entonces, hable con su médico y confirme que usted sea lo suficientemente saludable para llevar una rutina. El médico también le puede ayudar a saber qué ejercicios puede evitar y con qué los puede reemplazar. Hay que prepararse. Tenemos algunas cosas que queremos mantener listos para poder hacer nuestra rutina adecuadamente. Y también nos vamos a medir el nivel de azúcar. Recuerden que el ejercicio nos ayuda a reducir el nivel de azúcar, pero no queremos que baje demasiado. Entonces, lo que vamos a hacer antes de hacer ejercicio, queremos asegurarnos que el nivel de azúcar sea mínimo 100, si no es que más. Si su nivel es menos de 100, lo que vamos a hacer es consumir una merienda antes de empezar el ejercicio. En este caso, como hablamos en el video de la nutrición, queremos que la merienda tenga más o menos 30 gramos de carbohidratos. Unos ejemplos son medio sándwich con un poco de fruta, un yogur con fruta, puede ser fruta y mantequilla de maní, o puede ser media taza de cereal con leche. No es una comida completa, solamente una merienda, que va a ser suficiente para que pueda hacer su ejercicio sin que se le baje el azúcar de más. ¿Cuándo debemos de hacer el ejercicio? Bueno, se recomienda que sea una o dos horas después de comer para ayudarle al cuerpo a digerir lo que ha comido. Pero en realidad, no importa en qué punto haga el ejercicio, el punto es hacerlo. Si lo quiere dividir en su día, tal vez 15 minutos en la mañana y 15 por la tarde, no importa. El punto es hacer esa actividad. Para prepararse, aquí tenemos algunas cosas que tal vez le vayan a ayudar cuando vaya a hacer su ejercicio, especialmente si va a salir fuera de su casa. Llévese su medidor de azúcar. Por si acaso se le baja el azúcar o si se empieza a sentir mal, se puede revisar. También le puede ayudar llevarse una identificación médica. Como tenemos aquí, hay unos brazaletes. También nos venden en collares. Una señal que dice que usted tiene diabetes. Por si acaso, esperemos que no, pero por si acaso algo sucede, las personas que le van a auxiliar sepan que usted tiene diabetes. También puede llevar tabletas de glucosa o otra azúcar de acción rápida. Como hemos hablado en videos previos, esto es por si acaso su nivel de azúcar baja demasiado. Recuerden que un nivel muy bajo es 70 o menos. En este caso, podemos consumir 3 o 4 tabletas de glucosa. Estas trabajan muy rápido en el cuerpo. Dentro de 10-15 minutos ya subió el nivel de azúcar. Estas tabletas las pueden conseguir en cualquier farmacia con otros productos de la diabetes. También hay que llevar agua para mantenerse hidratados durante el ejercicio. Y por último, tenis que le queden bien, que tengan buen apoyo y calcetas limpias. Como habíamos hablado anteriormente, es importante que los pies los mantengamos secos, con calcetines limpios y secos. Y tenis que nos queden bien para evitar que nos vayamos a lastimar o tener una lesión. ¿Cómo puedo hacer que el ejercicio quepa dentro de mi plan de controlar la diabetes? Recuerden que el ejercicio es casi como si fuera medicamento, pero el medicamento más natural que podemos tener. Puede empezar con algo ligero. Tal vez solamente va a empezar con 10 minutos caminar después de cenar. O tal vez va a empezar ya una rutina un poquito más, más regular en el gimnasio. Lo más importante nuevamente es que sea una rutina que le guste, un ejercicio que a usted le guste y que sea una rutina que va a poder mantener. Ahora vamos a hablar un poco sobre el estrés. El estrés también nos puede afectar la diabetes. Primero, ¿qué es el estrés? En sí es la forma en que el cuerpo reacciona cuando algo está sucediendo, algo fuera de lo normal, algo que no podemos controlar. Y tenemos muchas formas que se puede sentir este estrés. Puede ser ansiedad, puede ser tensión, irritación, puede ser un dolor de cabeza. También nos puede afectar en la forma de si tenemos hambre o al contrario, falta de apetito. Y si el estrés es muy, muy crónico y muy a largo plazo, se pueden desarrollar más síntomas físicos todavía, como el dolor. Entonces, el estrés nos puede afectar todas partes del cuerpo. Nos puede afectar físicamente, mentalmente y emocionalmente. Entonces, ¿de qué manera es que nos afecta con la diabetes? Bueno, si con el mismo estrés no podemos mantener nuestra rutina de alimentación o nuestra rutina de ejercicio, nos va a afectar bastante. Si nos descansamos bien en las noches, ¿cómo vamos a poder mantener nuestra actividad regular al día siguiente? Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos bastante estrés en nuestra vida, que sepamos cómo mantenerla, cómo manejarla. Aquí tenemos algunas ideas de cómo podemos lidiar con el estrés que le funcionan a muchas personas. Usted va a tener que encontrar lo que más le funcione a usted. También, por ejemplo, a veces es escuchar música, tal vez es salir a caminar a un lugar callado o sin el ruido de la ciudad. Tal vez es descansar, dormir, especialmente si no hemos podido dormir bien en nuestras horas regulares. El comer saludable es otra manera de lidiar con el estrés. Y también el platicar con una persona que nos pueda apoyar o el escribirlo en algún lugar. Hay muchas formas de lidiar con el estrés de manera saludable. Y definitivamente queremos evitar las maneras de lidiar con el estrés que no son saludables. Por ejemplo, el tomar bebidas alcohólicas de más, el fumar o el comer en exceso o comer comidas que sabemos nos pueden hacer daño. Estas son formas no sanas, no saludables de lidiar con estrés. Y últimamente nos van a hacer que tengamos más estrés todavía porque no hemos podido mantener la rutina saludable para nuestro cuerpo. Entonces, les recomiendo que traten de buscar un hábito o una actividad que les ocasione un poquito de alivio, que les dé un poco de alivio y que les ayude a mejor manejar esos niveles de estrés. Si ocupan ayuda, en Churchill tenemos consejeras que les pueden ayudar a platicar un poco más sobre sus opciones. En sus clínicas, por lo regular, tienen consejeras, psicólogos o psiquiatras. Entonces, ocupan estos recursos para aprender cómo lidiar con el estrés en sus vidas. Un repaso. La diabetes es controlada por qué tres cosas? El medicamento, el ejercicio y la nutrición. Los niveles de azúcar, queremos mantenerlos en ayunas de 80 a 140. Y si nos revisamos dos horas después de comer, queremos esos niveles de 140 a máximo 180. Un último concepto y recomendación que les queremos dar es el establecer metas. Pero estas metas queremos hacerlas de una manera muy específica para que las puedan ser más alcanzables. Por ejemplo, lo primero es asegurarse que la meta sea específica. Por ejemplo, tal vez queremos decir voy a bajar mi glucosa en la sangre. Es un poco más específico que decir quiero ser más saludable. También queremos que la meta sea medible. O sea, que podamos ir viendo si vamos a completando la meta. Por ejemplo, voy a bajar mi glucosa haciendo ejercicio una hora, siete días a la semana. Entonces aquí lo que vamos a medir es si hicimos el ejercicio siete días a la semana y si lo hicimos por una hora. También vamos a querer tener en mente si tenemos una acción. ¿Qué es la cosa específica que vamos a hacer para esta meta? En este caso es el ejercicio. Queremos hacer ejercicio específicamente. La recomendación tal vez la más importante es asegurarse que su meta sea realista. O sea, algo que en realidad pueda alcanzar y que pueda mantener. Tal vez el hacer una meta realista significa que vamos a empezar con algo más ligero o menos. ¿Para qué? Para que lo podamos alcanzar y con esa misma motivación y emoción de que ya alcanzamos una meta, podamos seguir con la siguiente meta. Por ejemplo, siete días a la semana, una hora, por lo regular no es realista para muchas personas. Pero tal vez el decir 30 minutos, cinco días a la semana puede ser un poco más realista. Y recuerden, si queremos empezar un poquito más fácil, lo podemos hacer. Tal vez vamos a empezar con 30 minutos, tres días a la semana. El punto es que usted lo pueda mantener y que sea realista para usted. Y lo último es un tiempo limitado. Queremos ponernos un tiempo para esa meta, para ver en cuánto tiempo la vamos a alcanzar. Tal vez nos vamos a dar un mes. Por ejemplo, voy a bajar mi glucosa en un mes, haciendo ejercicio por 30 minutos, cinco días a la semana. Entonces, al final del mes, vamos a ver si alcanzamos esta meta. Si en realidad, cinco días por semana, fuimos a hacer ejercicio por 30 minutos. Dependiendo de esta meta, podemos ir modificándola. Tal vez no pudimos los 30 minutos. Tal vez vamos a empezar con 20. Pero de ahí, vamos a ir aumentándole el tiempo de ejercicio. Y de esa manera, podemos alcanzar las recomendaciones. Todas estas metas, esta idea de estas metas, las pueden aplicar para cualquier cosa que quieren cambiar en su vida. Puede ser acerca del cuidado de la diabetes u otras cosas. Si buscan, pueden trabajar con el entrenador de salud en su clínica o la dietista registrada para crear metas de esta manera. Nada más recuerden que cuando hablamos de la diabetes, las áreas principales en las que nos enfocamos es el medicamento, la nutrición y el ejercicio. Entonces, se les recomienda tratar de hacer una o dos metas en cada área, en cada de estas áreas, para mejorar su cuidado de la diabetes. Espero que este video les haya ayudado un poquito más a saber qué más podemos hacer para el cuidado de la diabetes. Si tienen más dudas, nos pueden hablar a la clínica para pedir una cita con la entrenadora de salud o con la dietista registrada. Nos vemos pronto. Gracias.